Más del 12. Sí, más alto. Pero... Hay que subir más, decidido. Póngalo en marcha. El Banco Hispanoamericano lanza sus nuevos bonos convertibles subordinados. Al 12,10. Y convertibles en acciones del Hispano a los tres meses, con un 12% de descuento. Toda una noticia. Nueva emisión de bonos convertibles subordinados del Hispano al 12,10%. Conseguido. Lo Hispano Marcha. Banco Hispanoamericano.